En TEDY creemos que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y debe respetar nuestros derechos. Por eso, formamos parte de la campaña internacional Paremos a los Robots Asesinos, porque necesitamos que las armas autónomas y la inteligencia artificial estén reguladas y no tomen decisiones por nosotros. Como parte de un montón de actividades que realizamos dentro de esta campaña, recientemente llevamos esta lucha a Foz de Iguazú, Brasil, donde tuvimos la oportunidad de participar en la Cátedra Desarme, en la Universidad UNILA. Allí, dimos una clase sobre armas autónomas, derechos humanos y tecnología a más de 40 estudiantes. En este espacio, también presentamos nuestra exposición Reexistentes a la Deshumanización Digital, que ya recorrió varios espacios en Asunción y fue vista por más de 300 personas. Al ver cómo nuestra exposición resonó entre estudiantes más allá de las fronteras de Paraguay, decidimos traducirla a más idiomas con el objetivo de llegar aún más lejos. Ahora cualquier persona puede descargar la exposición en tres idiomas, español, portugués e inglés. Además, creamos un manual de montaje para que la muestra sea fácil de ver y pueda recorrer más lugares, generando conciencia sobre los riesgos de la deshumanización digital. Pero eso no fue todo. Desde Paraguay, también logramos sumar un nuevo compromiso parlamentario. La diputada Joana Ortega se unió a nuestra causa firmando el parlamentario en pledge, comprometiéndose a luchar por la regulación de las armas autónomas. Como diputada, reconozco los riesgos éticos, legales y humanitarios que representan el uso de armas autónomas en cuestiones de seguridad. La inteligencia artificial no puede y no debe decidir sobre la vida de las personas. Por eso, desde Paraguay me sumo a la campaña internacional para frenar a los robots asesinos, rechazando la automatización de la violencia. Necesitamos tomar conciencia y exigir que estas tecnologías estén al servicio de toda la humanidad. Y nuestras redes, sumate a la campaña para frenar a los robots asesinos.